4, 3, 2, 1, 150, derecha 1, se cierra frenando para horquilla, derecha 5, derecha 1, izquierda 1 larga, 40, izquierda 2, 50, izquierda 1, para derecha 2, larga enrasante, izquierda 1, para derecha 1, derecha 1, derecha 2, izquierda 1, izquierda 4 más, izquierda 3, enrasante, derecha 1, derecha 1, larga no ceñirse, frenando, izquierda 3, izquierda 1, larga, 40, derecha 4, 60, izquierda 3, para derecha 2, se abre, izquierda 1, derecha 2, muy muy larga, se abre, izquierda 1, 60, izquierda 5, izquierda 5, derecha 1, derecha 2, larga, se cierra, derecha 1, derecha 1, derecha 1, 70, izquierda 2, 40, derecha 2, 40, derecha 3, venga, derecha 1, derecha 1, rasante recto, izquierda 1, larga, izquierda 1, izquierda 1, rasante, derecha 1, se cierra, derecha 2, he frenado pronto, bueno, bien, izquierda 1, 40, izquierda 1, bota, para derecha 1, bota, para derecha 1, derecha 1, derecha 1, 100, vistos, izquierda 1, derecha 1, 80, vistos, izquierda 1, 70, izquierda 1, 100, izquierda 2, me la he comido, derecha 1, 80, derecha 1, bien, derecha 1, larga, bien, rasante, izquierda 2, rasante, izquierda 2, 80, izquierda 2, enrasante, 30, derecha 1, izquierda 3, para derecha 1, 70, izquierda 1, 70, izquierda 1, 70, izquierda 1, 80, derecha 2, larga, se cierra, ¡ay, madre! 100 vistos, izquierda 1, frenando, para izquierda 3, izquierda 1, frenando, para izquierda 3, izquierda 1, 1, larga, bien, en la casa, derecha 2, ojo, 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 no cortar, derecha 2, no cortar, derecha 1, larga, muy larga, y en el bus, derecha 1, muy larga, más o menos 100 metros, frenando, para izquierda 4, No es mi estilo de tramo este, bueno, pues tú pásale y ya está, izquierda 1, derecha 2, larga, derecha 2, larga, izquierda, perdón, derecha 3, derecha 3, 70, izquierda 4, Izquierda 1, derecha 1, derecha 1, derecha 3, derecha 3, izquierda 2, derecha 2, más, derecha 2, frenando, para derecha 3, izquierda 4, Izquierda 1, izquierda 1, derecha 2, 80, llegamos al bus, derecha 1, frenando, para izquierda 3, más, izquierda 1, para derecha 3, derecha 3, Izquierda 1, izquierda 1, derecha 2, más, izquierda 3, derecha 2, más, derecha 3, otra vez, izquierda 2, derecha 3, izquierda 4, se abre, Derecha 3, más, derecha 3, más, derecha 1, izquierda 2, más, para derecha 1, izquierda 1, derecha 1, derecha 1, frenando, para izquierda 4, se abre, Izquierda 2 larga Derecha 1 60 derecha 1 70 derecha 1 90 fin Izquierda 1 muy larga Izquierda 1 muy larga Derecha 2